Última noticia. Recientes encuestas demuestran que los niños prefieren jugar a videojuegos antes que ir al colegio. Estas encuestas las hemos realizado tirando dados al aire, haciendo girar la roleta de la fortuna... ¡Es terrible! Esas maquinitas virtuales no enseñan nada bueno a los niños. No puedo ni empezar a imaginarme el daño que han causado aberraciones como... ...mi increíble cuerpo humano, Adibu, Mad Blasters y el peor de todos... ¡Pipo! Hola, soy tu amigo Pipo. Un momento, esos videojuegos no eran nada violentos. De hecho, tenían un factor educativo. Ha parecido oír cómo listabas una serie de juegos del mismo género que seguían un patrón muy establecido. Oh, es verdad. Y ya sabes lo que eso implica. ¡TUTORIALES CON MEGAZACK! ¡Sí! Guau, nuestras excusas para hacer videos cada vez son peores. No tanto como la vez que hicimos uno porque metieron a Banjo y Kazooie en el Smash. Sí, eso es cierto. Hola, soy Megazack. Y yo guay. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de TUTORIALES CON MEGAZACK. Hoy os explicaremos cómo hacer un juego educativo. Pero antes, expliquemos qué son. Según Raph Koster, en su libro A Theory of Fun, todos los videojuegos pueden ser considerados educativos, ya que en ellos el jugador debe aprender distintas mecánicas para superar desafíos cada vez más difíciles. Pero no sé cuál sería la aplicación en el mundo real de, no sé, colocar piezas de Tetris. Yo es que soy más fan de Columns. Eso no ha impedido que ciertos desarrolladores hagan juegos más implícitamente educativos, donde te enseñan materias que también se imparten en los colegios. Y han existido desde los inicios de la industria. Es decir, hasta la Atari tenía de estos. Claro que para que estos juegos funcionen, hay que encontrar un equilibrio perfecto entre jugar y aprender. Porque si te pasas en la parte de aprender, acabas con una colección de ejercicios, solo que la resuelves con ratón y teclado. Y si te pasas en la parte de jugar, acabas haciendo, pues, no sé, un clon de Doom donde para abrir las puertas hace falta corregir textos sencillotes. Eso ha sido extrañamente específico. No estarás filtrando la próxima reseña de Escapocón, ¿verdad? No. Esa es la del juego S de Cartoon Network. Bueno, volviendo al tema. Antes de poder explicar nada de este juego, hay que elegir algo que será crucial. Mucho más importante que los personajes, los escenarios, la historia, o incluso... el propio juego. Podríamos hacer un juego donde el jugador tiene que aprender todo el conocimiento de la humanidad, para poder pasárselo, pero eso nos llevaría mucho tiempo. De hecho, ya vamos con retraso. Así que vamos a elegir una asignatura de entre todas las que se enseñan en los colegios. Sí, y el resto recibirán juegos, pero ya que los haga otra compañía. ¡Oh! Pero, tiene que ser una asignatura que se nos dé bien a los dos. No vayamos a enseñar mal a los niños. ¿Qué tal se te da... lengua? Oh, lengua es la más mejor asignatura. ¡Anti imposible que se me dé bien! Muy bien. ¿Y qué tal inglés? ¡Halo! ¡Ish haise wakibai! ¡Ish come aus Villatronica! Descartado. ¿Y la historia? Es verdad. Podremos enseñar cómo los hombres de las cavernas cazaban dinosaurios a finales del siglo pasado. ¿Música? ¡Ciencias! ¡Oh no! ¡Mi proyecto de ciencias! ¡Tengo que ir rápido a limpiar el destrozo! También podemos ir descartando educación física. Por proceso de eliminación, nos toca hacerlo de matemáticas. Yo siempre sacaba dieces en eso. Pues perfecto. Ya hemos elegido la asignatura. Oh, esto va a salir tan bien, tan seguro como que uno más uno son siete. Alguien tiene que dar las clases después de todo. Y no vamos a ser nosotros. Legalmente no podemos salir en ninguno de nuestros juegos. Nuestra imagen pertenece a Escapocón. Así que hay que inventarse un nuevo personaje, que sea molón, y que anime a los niños a encontrar siempre la respuesta correcta. ¡Ya lo tengo! Es literalmente una respuesta correcta. Hola, me llamo Oscar Keaton. Es perfecto. Claro, que aún faltan más personajes con los que pueda interactuar. Por ejemplo, el profesor, que es el más sabio. Hola a todos. Soy el profesor Boomer. Voy a enseñarle muchas matemáticas al bueno de Oscar. Y los divertidos bichitos que le pedirán ayuda con los problemas de matemáticas. ¿Cuánto es dos más dos? ¿Cómo es la tabla del tres? ¿Cómo integrarías una ecuación de dos incógnitas? ¿Y el gusano? ¿El gusano? Sí, el gusano. Mira. ¡Dale tu hígado! ¿P-p-por qué? Vamos, guay. Todo juego educativo inocentón que se precie necesita por lo menos un elemento traumático para que el niño no lo olvide nunca. ¡Ah! Siguiente paso. Necesitamos un motivo para que el niño se sienta motivado a ayudar a Oscar en su aventura para aprender matemáticas. En otros tutoriales, a esta sección la llamamos la historia. Pero mejor dejemos que el propio Oscar la explique. Hola, me llamo Oscar Keaton. Hoy he venido a explorar la isla de las matemáticas. Mi amigo, el profesor Boomer, está creando una máquina muy chula. Así es. He construido mi mejor invento hasta la fecha. El matematador. Pero para que funcione, necesitamos mucho combustible. ¿Me ayudarás a ir por la isla para conseguirlo? Que otros trabajen por ti. Así es como se siente, Sir Pocón. Bueno, por si esta explicación no ha sido lo suficientemente obvia, primero, ¿qué haces viendo este vídeo? Segundo, vamos a explicarlo con un poco más de detalle. Oscar deberá explorar la isla de las matemáticas, que se ve tal que así. ¿Lo pilláis? Cada zona es un número. En la zona inicial, el laboratorio del cero, puedes comprobar el progreso de tu aventura y escuchar una versión aún más obvia de la explicación inicial. Bienvenido de nuevo, Oscar. No habrás olvidado a que hemos venido. Te recuerdo que necesito combustible para arreglar mi matematitrón. Para ello, debes recorrer toda la isla de las matemáticas y resolver los acertijos que todos los ciudadanos de este terreno te puedan ofrecer. Ok, boomer. Pero en el resto de zonas numeradas habrá un lugareño al que tendrás que ayudar con sus problemas de matemáticas. A cambio, te darán combustible para la máquina. Y una vez que hayas ayudado a todo el mundo, tendrás suficiente combustible para que el matematitrón funcione al fin. ¿Y cómo ayudaremos a estas encantadoras criaturitas? Los juegos educativos se pueden hacer de muchas formas. Pero hemos encontrado el tipo de juego perfecto para cuando tienes muchas ideas y no sabes con cuál quedarte. ¡Colección de minijuegos! ¡Bien! Habrá uno por cada zona de la isla. Y como el vídeo se está haciendo bastante corto, vamos a describir las zonas y los minijuegos de una en una. La playa del... Uno. En la playa el jugador deberá contar cuántos cangrejos pasan. Tres. ¡Correcto! Oye, Megazak, ¿para qué edad decías que era este juego? No sé, parece muy fácil. Oh, no te preocupes. Este era solo el modo fácil. En el modo normal los cangrejos también vuelven. Por lo que los niños tendrán que aprender a restar, además de sumar. Y luego en el modo difícil... Cuarenta. Y... Dos. ¡Correcto! ¡Guau! La jungla del... Dos. Puede que este minijuego parezca un plataformero. Pero no lo es. Aquí el jugador tendrá que resolver un simple cálculo para elegir a qué rama debe saltar. Siete más ocho es igual a... Quince. ¡Correcto! Y si falla... Quince más cinco es igual a... Dieciséis. No, no. Esa, no. Es la respuesta correcta. Y así el niño tendrá tantas oportunidades para intentarlo como quiera. En el modo fácil. En el modo normal tendrá solo tres intentos. Y en el modo difícil, si pierdes, se desinstala el juego. ¡Joh! Ya es la quinta vez. El huerto de él... Tres. En este minijuego aprenderás a multiplicar haciendo que crezca fruta. Si quieres nueve naranjas, tienes que plantar tres semillas. Y añadir tres gotas de abono. ¡Correcto! El comportamiento de estas plantas no refleja el ciclo reproductivo del naranjo real. Para saber más, juegue a Oscar Keaton en la meseta de la biología. El bosque de él... Cuatro. Aquí hay que cortar leña para vibrar el fuego. Las termitas te pedirán cantidades muy concretas de leña, por lo que los niños aprenderán las fracciones. Quiero dos cuartos de leña de pino. Ok. Gracias. Eso era el modo fácil, porque el modo difícil... Y un séptimo de nogal, y veinte dieciséisavos de cedro, y uno partido por la raíz cuadrada de pi, te chopo. Ok. Gracias. La aldea de En... Cinco. En esta aldea hay una máquina expendedora, pero se ha quedado sin cambio, por lo que tienes que comprar la comida para los aldeanos introduciendo la cantidad exacta de dinero. No entiendo por qué la chocolatina cuesta treinta con setenta y uno. La chocolatina cuesta... Treinta, coma, setenta y uno. ¿Qué quieres comer tú? Dame tu hígado. No, no, esa, no. Es la respuesta correcta. Algún día lo obtendré. El campanario del... Seis. Puedes mover las manecillas del reloj y Oscar dirá qué hora has puesto. Algunas horas hasta tienen canciones. Son las dos, menos cuarto. Ya son las dos, menos cuarto. La hora del almuerzo llegó. Hmm. Veo la parte educativo, pero no veo la parte juego. ¿Cómo que no? Mira, mira lo divertida que es la canción de las cinco y media. Son las cinco y media. Son las cinco y media. Es la hora de comer tu hígado. El lago del siete. Oscar pescará un pez del lago. Lo pesará y tendrás que convertir el peso a otra unidad. Pesa sesenta y dos gramos. Conviértelo a miligramos. Sesenta y dos mil. Correcto. En el modo normal se añaden números con decimales, lo cual lo hace más difícil. Y en el modo difícil tendrás que convertir el peso al sistema imperial. Pesa uno, coma cuatro kilos. Conviértelo a libras. No. El sistema imperial es estúpido. Nadie lo debería usar. La montaña del ocho. Oscar, para poder continuar con su misión, tendrá que escalar una montaña. Oh no, pero si ni siquiera tiene un gancho. Tranquilo. Le bastará con saber el nombre de las formas geométricas. Así sabrá a qué rocas debe agarrarse. Ayúdame a agarrarme a... Ayúdame a agarrarme a... Cuadrado. Ayúdame a agarrarme a... Triángulo isósceles. Ayúdame a agarrarme a... Icosaedro irregular. No, no. Eso era... Romboide. Achatado. El volcán del... Nueve. Este es el minijuego más difícil de todos. Oscar deberá romper las rocas que impiden llegar a la cima del volcán. Para ello, usará una pelota mágica que golpeará con una paleta mágica. Megazack, esto es simplemente el arcanoid. ¿Qué tiene de educativo el arcanoid? Pues, eh... Puedes sumar los puntos que estás consiguiendo. Vamos, guay. Si un niño ha podido llegar hasta aquí sin morir de aburrimiento, merece un juego de verdad. Bien. Bien. Has conseguido todo el combustible. Lo cual nos lleva a... Has conseguido todo el combustible. Ahora podrá hacer que el matematitrón pueda funcionar. Ok, Boomer. Y por fin veremos qué es lo que hace. Así es. El premio final es un dibujo de la isla en blanco y negro, para que puedas imprimirlo y cororearlo en tu casa. ¿Y eso es todo? ¿No hay nuevo juego plus? ¿Ni posjuego? ¿Ni modo lunático? ¿Ni un sistema de logros? ¿Ni skins desbloqueables mediante un sistema que usa dinero de verdad? Es que en la contraportada del juego puse que era compatible con impresoras. Ahora ya no me puedo echar atrás. Pero, pero, pero... Da igual, es solo un juego educativo. Lo importante no es el final. Son todas las matemáticas que el niño ha aprendido por el camino. ¿Sabéis? Me han dado ganas de jugar al GTA. Hasta luego. Bueno, pues me toca cargar con el resumen. Para hacer un buen juego educativo, hace falta centrarse en una sola asignatura, crear una premisa y personajes que enganchen a los jugadores, y ofrecer una gran cantidad de minijuegos que enseñen muchas cosas. Ahora voy a llevarle este disco escapocón a ver si esta vez sí le gusta. Adiós. Podrás comprebar, 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 compreumbar, compreumbar, jajajajaja. Ahora, ¿quieres saber cuáles son todos los retos? Pues yo también, no puedo saberlo. No me dieron el guión. Los niños de ahora actúan siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. ¡Gracias! 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 Y con esto dicho, ya puedo pasar a la conclusión. Sí, puede que Oscar Keaton en la isla de las matemáticas sea un juego educativo un tanto simple y soso, pero tiene personajes con encanto, muy buen doblaje y algunos minijuegos pueden ser entretenidos. Os lo recomiendo si tenéis niños pequeños a los que les gusten las matemáticas. Soy Escapocón y volvemos. Pensabas que escaparías, ¿verdad? Se acabaría el vídeo y ya no podría encontrarte. Pero no, nada se interpone entre el gusano turbio y tu hígado.